¡Oh! Una mano al aire, esto ya se acaba, hermano. ¡Oh! Lo siento, hermano, tú detente. La venganza se sirve frío y tu culo está caliente. Lo siento, hermano, yo soy blon. Si quieres te quismen porque eres como López o con desnutrición. La que le estoy pegando. Lo siento, cabrón, sabes que yo ya te estoy dando. Está en la calle, pero no por su jerga. Porque trabaja pintando los pasos de cebra. Madre mía, ¿a qué le doy? Lo siento, cabronazo, sabes que ahora mismo yo ya voy. Mereces ya un puto tiro igual que Rajoy. Lo siento, yo soy el combo, el combo. ¡Ah! Manejo mi jerga. Se va a comer la que me cuelga. No me traigas reprimandad. Yo también sé hacer tus métricas de mierda. A ver si ofendes. Lo siento, sabes que tu estilo ya me ofende. Porque tú lo sabes, bro. Yo sé hacer lo que tú haces. Pero tú, lo que yo hago, no. Yo rapeo de infarto. El año pasado tenía un póster mío en su cuarto. ¡Qué le doy de déplica de verse! Mira cómo yo levito. Mira, yo se lo complico. Yo ya soy el favorito. Soy Toy Story. Se la meto hasta el infinito. ¡Ah! ¡Ah! Hijo de puta, mira, el peor pillo el compás. No vengo de Alicante, ni vengo de Eche. Se han dado una déplica. Enhorabuena, que aproveche. ¡Ah! ¿Cómo me viene? Hijo de puta, mira cómo lo detiene. Yo no busco el panorama. Se llama Blon, pero ni con Blin Blin me gana. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿No los pillas? Hijo de puta, mira cómo ya te humilla. A RCL ya manchao. ¿Por qué te has metido dentro del infierno? ¡Capo de cuchilla! ¡Ah! Yo. Yo, manos arriba, cabrones. Por el K-Hop auténtico, basta de batalla. Yo, yo. Solamente trajo un estilo y la técnica en patrones. De forma psicodélica sigo cabrones. Solamente perfecciono técnicas, igual que en los temas, las métricas, el jalón es. Tú lo sabes, de grata. A mí sí me vas de Tupac, que te tenso y el crack, que te tenés. Eres una maricona, que no representa a Badalona como Ferran MD. ¡Ah! Yo soy la real, sobre un instrumental, yo te lo hago a diario. Soy legionario, tal vez el sicario. Y voy con mi bici vacilando por el barrio. Tú lo sabes, cabrón. Solamente te saca en Manabez, cada vez que saca L y lo que más saca Frenz. ¡Panananana! ¡Panananana! ¡Eh! El hardcore enfermo, yo hablaste y duermo, y me llaman Blas Podermo. Tengo el flow más bueno y es inauspita. Ramear conmigo es meterse en un baño e invocar a Verónica. ¡Ah! Y cuando lo tiro, rapero de mierda me quiere tirar del rap y no lo hace. Me dejo el suspiro, ya sabes que hermano, que vengo y lo pongo. Rapper de mierda, yo como lo pongo. ¿Quién cojones puede con este estilo? A chuparla, raperos. Tengo el flow más bueno al rapper que le den. Un fapper que suena otra vez. Pero no ves que si me hago una paja, mi seferma es el fruto del Edén. ¡Ah! Lo flimo solo y la complejo. Saco el flow más bueno y llego. Están detrás del rap que sueno. Lo viajo viejo. Soy más frustrante que Medusa frente a un espejo. Hermano, hoy Dani te arrasa. Solamente quieres verlo, cabronazo, como por encima tuya pasa. Viñado contra mí, fracasa. El primer favorito que lo mando para casa. En serio, cabronazo, se talante. Date media vuelta y una pata palicante. ¿Entiendes? Eres un cantante y no se encante. Te he robado ya la mente porque ya te he hecho un trasplante. Cabronazo, lo que pasa es que no fallo. Ya te estoy rayando como el diamante. Tú eres otro tonto más que me va de bueno. Pero pardo tu terreno porque yo sueno elegante. Anda, intenta estructurar más. Vete para casa, primo, yo traigo mis armas. En serio, cabronazo, ponte a salvo porque yo soy el diablo. Porque te he robado el alma. Ya matar al maricón. Soy Johnny Beltrán en esta ocasión. Él dice que me tumba el cantón. Yo le tumbo la cabeza y me corono campeón, maricón. Me tienes enfrente. Johnny Beltrán lo hace excelente. Esta pinche loba merece ser castigada. Tequila, hábitale una cerveza en la cara. Ma, manos al aire. Todos saben que yo soy un freestyler. Porque estoy improvisando, dando rap pesado. No saben ni lo que está pasando. Dicen que yo nunca he cogido. ¿No te acuerdas que en gallos yo te la había metido? Todos aplauden porque saben que el lobo tan solo es un fraude. Tú eres el lobo de la sílaba crónica. Bájate del escenario. Eres un maldito hipócrita. Te voy a matar. Mira que aquí nada te va a salpar. Yo soy todo un cabrón. Hoy te pasa la mierda. Ya no vas a ser subcampeón. A los ojos me miras. Lobo, no sé por qué no te retiras. Yo no te voy a decir Shakira. Te voy a decir campeón. Ah, fue una mentira. Manos arriba, cabrones. Yo, hey. ¿En serio que yo voy a matar a su crew? Soy un empleado del hotel viendo Cogiendo en Cancún. No sé si tú lo entiendes. Entonces sabias. Líneas que yo pongo pareces de la primaria. ¿En serio? Y aquí yo suelto estas palabras. Eres como las sábanas del hotel. Tú nunca cambias. Hijo de puta. Sabes que te ejecuta. Lo puedo hacer de esta manera y ya no hay disputa. Yo tengo un estilo inexplicable. Eres el empleado del mes. De un hotel, vida miserable. ¿Qué es la verdad? Yo vengo con calma. Sabes que lo estoy haciendo otra vez sin drama. Repito y repito como las cojidas en cama. Que siempre le meto a los putos de mano armada. ¡Tiempo! Tiene que divulgar de las cosas que yo vivo. Después de tu trabajo en lo más bajo que has caído. Habla personales y eso es porque es tardío. Pues siempre quiso ganarme. Pero nunca ha podido. Si quieres yo también las digo. ¿Quieres personales? Si quieres tú las tiro. Pero decir que él puede competir conmigo. Es como decir que si te lo alivo regresar contigo. ¡No mames! Esto es concha de verdad. ¿Ya viste? Esto es calidad. Se llama verso con capacidad. Si vas a morir, Vaxel, muere con dignidad. Dice que me fui. Que yo representé. Que fui a otro estado. Eso ya me lo sé. Lo siento. Pues en Puerto tenía que crecer. Los marijos no pudieron. Y alguien lo tenía que hacer. ¿Qué? Eso ya lo sé. Eso lo saben ellos y también yo sé Dios. Mira. Esto es un desastre. ¿Qué triste? ¿Perdiste? ¿Por más que me estudiaste? Este flow es un orgullo. Él solamente es el perro del junior. Habla de mis padres y mi vida es un orgullo. Habla de mis padres cuando te quieran los tuyos. La puta mano arriba. Vamos a improvisar y enseñarle de disciplina. Dice que es muy bueno y yo le digo son paplinas. Se nota que es costeño, tiene arena en la vagina. RCA siempre lo pone. Te juro que improviso hermano y yo tengo los dones. Yo no lloro porque pierdo con la frente en alto. No como tú que te ganan y otra vez me la robaron. A la mierda. RCA siempre lo hace. Te juro que improviso hermano y hasta tengo frases. Bueno. Ellos saben que es el costeño. Le preguntan qué pasó. Pues que le ganó el defeño. RCA le mete en serio como hay que ser. Te juro que tengo nivel. No puede conmigo. Me ponen con él. Mejor con Johnny Bell que tiene más talento. Tú estás lento. En serio que te parto ahorita en el concreto. Hermano, quieres ser Dominic Toretto. Pero muere como este Paul Walker contra el concreto. Eso es en serio. El RCA tiene los textos. Verás que tengo todo el departamento. Hermano, yo te tengo un cuestionamiento. Ya no se metió asesino. Ahora, ¿cuál es tu pretexto? Oh, mano arriba. Ese rezo poniendo la jimicia arriba. Yo, oh, oh. Tómate energía. Es lo que requieres pa' acabar con mi poesía. Este cabrón hablaba mal de mí. Decía que no servía como MC. Los trucos que yo tengo solo lo aprendí. No tú que mamás tequila y a todo el puto país. Así. Este sencillo. Vengo acabando con el tal asesino. 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 Se apena si se roba el internet de su vecino. Voy. Con el flow te elimino. Mira cómo llegó puro rap de comino. Para que entiendas que refresco la memoria. Yo puse el dinero pa' que fueras a Colombia. Cabrón. Puto malagradecido. Sigo haciendo rap. Estás adolorido. No digas que no porque el carro está repartido. Lo partí a la mitad y te di un mejor destino. Es como esto se mueve. Raperos como tú no me la conmueven. A mí no me interesa esta sudadera verde. Yo traigo MC4 y con mi grupo nadie pierde. ¡Siete poos! Donde la tefarsante. No tiene el estilo ni el aguante. Vengo en el estilo con mi chica. Tú eres un bastante que la trajo escrita. ¿Qué te sirve ser tan grande cuando la tenis tan chica? Tú eres el referí. Pero yo soy el que te mata. Referí. ¿Qué querís? Si te disparo como Kennedy en el free. ¿Ves que sí? Yo lo hago entre beat. Y me pusieron a competir ahora a este gibo. No le alcanza al precalentamiento. Yo ya me calenté porque estaba con tu hermana metido allá adentro. Lo siento mi pana. Lo hago en el momento. Y no es que quiera ser ordinario. Es que hasta tu hermana me daría más cara que tú en el escenario. Pero sí, pretendo ganarle a asesinos, a mexicanos, a peruanos, colombianos. También a los argentinos. Violármelo y matar a los españoles. Pero primero tengo que violarme a estos 15 weones. Dice que es COVID-raya. Mira, mi estilo no falla. Voy a demostrar como yo tengo toda rima para ganarle la batalla. Puedo matar a raperos. Quieren hacerlo, hijos de perra. Ninguno de ellos me puede ganar. Yo soy un meteoro que cae en la tierra. Controlar la métrica. La métrica es mi inicio. Raper como tú solo eres un desperdicio. No vas a poder contra el nivel de mi desquicio. Espartano, estás al borde del precipicio. Sí, es verdad. Se convierte en leyenda. Pero en el mundo todas las leyendas están vueltas. Teorema te conecta. No representa. Lo estaba, lo estaba. Me representa. Mira, teorema te atrapa con skill. Tú eres una rata. No puedes contra mí. Bórrate del mapa. O te borro y a ti. Y del pelo de napa. Debe tener su guía. Debe tener su guía. Porque todos lo han visto. Perro, andate. Que yo te enseño de hip hop. Superas a los 15. Yo me supero a mí mismo. Perro, siempre. Pongo este hip hop. Doble N al trap. Yo te voy a hacer adicto. Pa' batallar conmigo. Tú nunca estabas listo. Ni con Rose, ni con Tref. Ni con Nelly, ni con Richto. El idioma latino. Yo el idioma del skin. Que desmorona tus neuronas. Cada vez que entre en el beat. El teorema así nos hace. Tu frase es contra mí. No estoy sobrevalorado. Estoy valorado sobre ti. Así que cállate. Que teorema cada vez. La mano arriba. No quiere este marica. Simplemente tu ego maricón se simplifica. Es verdad que el rato te vomita. La venganza por intacto que le ganaste. A punta de rima escrita. A punta de rima escrita. A punta de rima escrita. Esos son las rimas que tiran a alguien que la fea le tirita. Yo tengo la mente. No soy Trefkila. Yo soy tu jubilación permanente. Tú eres un Tupac. Pero la chupas. Tengo la frase letal. Mario con Kupac. No me importa lo que escupas. A la gente de Gonce no le engrupas. Oh, canta Bull Chef. Claro, se sale. Mano arriba de toda la mierda que se sabe. Mano arriba de los raperos sinceros. ¿Qué importa que sea feo? Si los rapeos se me salen. Claro, que los rapeos se te salen. En el 2009 que te salen todos iguales. Las letras de instrumentales ya gané. Mano arriba de todos mis carnales. Mano arriba de todos sus carnales a sangre fría. Ey, no me toques. Maldita porquería. Es verdad que algo yo sabía. En el 2009 como freestyler tú ni existías. Yo tengo el freestyle. Por eso colaboro. No quieres que lo toques porque lo convierto en oro. Bien. No necesito ni sonar sorprendente. Ganar las 3 kilos, bromas de la fila, weas que pasan siempre. Ey, este huevo solo se enciende. Drev, te dejé atrás, yo soy tu referente. Ey, ¿quieres más? Yo solo me escapé de la maleza. Va a pasar que en un momento este huevo se ingresa. Es el Club Psycho el que lo estresa. Dijo que no va a descansar hasta tener en mi cabeza en su pieza. Si no lo chupáis rico, no me interesa. Ey, yo no me sino al tema. Yo creo temas. A vos te pateo en cada esquema. Y hablando de eso, habría preferido al teorema. Los creyentes se ahogan mientras al ateo rema. Ey, andabas por allá llegando. Tú qué mierda, vayas a ser contra Fernando. Si te gano tomando al seco, te gano fumando pitos. Entonces como chucha no te voy a ganar improvisando. Ey, ¿cómo viene a la siguiente? Simplemente creo que ella lo hace como siempre. Ey, hay contraste. Tres kilas, tres pilas, tres minas. Se ha populiado, mejoraste. A todo esto, tengo el trayecto. Vengo improvisando y sabís que me suena perfecto.